hola amigos de nipon canal audio bienvenidos a nuestra sección mejora tu sonido con henry hoy quiero compartir con ustedes un nuevo proyecto de instalación en este caso tenemos un vehículo volvae virtus modelo 2018 y nos han traído para mejorar notablemente el sonido nuestro cliente escuchó hablar de la marca jl audio de la línea c2 y él vino a solicitarnos un sistema amplificado de cuatro canales en la marca jl audio en la parte frontal hemos instalado un set de componentes c2 650 como ya les mencioné en el anterior vídeo este es el hermano mayor de los componentes c1 c50 la gran diferencia es el cuerpo es el mayor impacto que va a tener el mic bass en las puertas delanteras con el componente c2 y en la parte posterior no puede ir un parlante que sea de menor calidad ni de menor línea va a un parlante también de la misma línea que los c2 y por eso que instalamos el c2 650 x es un parlante coaxial de dos vías es decir en los componentes podemos ver que el twitter no tiene separado aquí tenemos el crossover el twitter está separado del mic bass por eso se le dice componente aquí lo tenemos ya juntos coaxial el twitter va al centro del parlante el twitter está aquí y metizado en el parlante de esta manera nos da una una respuesta de frecuencia del rango completo este sistema lo estamos ahora amplificando con este nuevo modelo de jl audio jd 404 amplificador de cuatro canales 75 watts rms por canal es un amplificador que una de las mayores virtudes que tiene es la tecnología exclusiva de jl audio next d el cual tiene mejores filtros de sonido mejor procesamiento de la señal y nos da un sonido potente y sobre todo limpio con calidad con detalle este sistema amplificado de cuatro canales que hemos instalado al equipo original quiero que vean ustedes el equipo original de este volvagen virtus 2018 es un equipo que no tiene una pantalla multimedia pero tiene las funciones principales como es usb y bluetooth vamos a mostrarles donde hemos instalado el mic bass de los componentes c2 hemos utilizado un soporte especial ahora les voy a mostrar el parlante original y una de las cosas que he estado viendo en estas puertas es que tiene una buena acústica no es a diferencia de otras marcas de vehículos que sólo tienen una cobertura de plástico esto tiene una mayor respuesta de frecuencia por eso le comentaba al cliente que la puerta está muy bien y va muy bien con los componentes c2 ahora en la parte posterior hemos instalado ahora me van a alcanzar los parlantes originales aquí están miren este es el parlante con el que vino este volvagen virtus 2018 a diferencia de otras marcas de vehículos es un parlante bastante aceptable sin embargo aún tiene la limitación de un parlante original es un parlante que no tiene una mayor potencia y tampoco tiene una mejor calidad sonora aquí hemos instalado el parlante full rango o coaxial de dos vías c2650x también hemos instalado el soporte ya que cuando retiramos el parlante de fábrica también se va al soporte es una sola pieza instalamos el soporte para que el parlante no vaya directo al metal y aquí tenemos el twitter integrado y también ustedes pueden ver tiene una buena acústica bien vamos a mostrarle el proceso de la instalación de este sistema y luego haremos la prueba de salida ahora parable un poquito es e 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 Gracias por ver el video. 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 Nos esperamos aquí, amigos, para que ustedes también puedan mejorar el sonido de su vehículo en Avenida Los Quechua 1320 en Salamanca, Lima, Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.